Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Michoacán, gracias a una llamada anónima, se logró el aseguramiento de vehículos y armas usadas por criminales vinculados con los caballeros templarios. En el poblado del Naranjo de Siricicuaro, perteneciente al municipio de La Huacana, Michoacán, fueron decomisadas cuatro camionetas, tres blindadas, una cuatrimoto, 18 armas largas, entre las que se identificaron rifles AK-47, R-15, subametralladoras con lanzagranadas y un fusil Barrett calibre .50 abastecido. Información proporcionada por autoridades de la Policía Federal destacamentada en la zona, señalaron que tras una denuncia anónima, detectaron un grupo de presuntos delincuentes relacionados con Mario Romero Rodríguez, apodado El Tucán, considerado uno de los principales líderes del cártel de los caballeros templarios. Al percatarse de la presencia de las corporaciones federales por tierra y por aire, los sicarios abandonaron las camionetas y armamento entre huertas de mango y aguacate, sin concretarles y una granada de mano, informó Amanda Bautista Rodríguez. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.